Oscar Antón, buenos días. Muy buenos días. ¿Dónde estamos? Pues estamos en la Playa del Arenal. Estamos, pues bueno, en uno de los sitios emblemáticos de este pueblo, en el escaparate de Xavia. ¿Y por qué has elegido el Arenal para la entrevista? Bueno, la verdad es que es un sitio que me trae muy buenos recuerdos. Pues bueno, me recuerda a mi infancia, a mi juventud jugando en la playa. Me recuerda cuando conocí a mi novia, que hoy es mi mujer. Me recuerda a casi todas las cosas buenas en la vida, las he celebrado aquí. Cuando me casé, todo, casi todo lo que me ha pasado bueno, lo he celebrado en la Playa del Arenal. Oscar, ¿quién es Oscar? ¿A qué se dedica cuando uno está trabajando en política? Pues bueno, yo soy un chaval bastante normal, que soy abogado. Tengo un despacho en el Arenal, aquí, en el Centro Comercial Arenal, que le gusta el deporte. Soy un apasionado del triatlón, me gusta mucho correr, me gusta mucho todo lo relacionado con el atletismo. Que tiene dos niños, un niño de seis años, que se llama Carlos, y una niña que se llama Vega, que tiene tres. Que está casado y que tiene dos perros, que le gustan los animales. Y una persona bastante sencilla, bastante normal, amiga de sus amigos y que le gusta el deporte. Yo creo que eso sí que me define bastante. Oscar, precisamente el deporte es algo que, para bien o para mal, marca a todo el mundo, sea cual sea su trabajo, su dedicación. ¿Cómo te influye a ti el ser un deportista, un aficionado al deporte, a la hora de trabajar tanto en tu despacho como en el grupo político, en el ayuntamiento? Bueno, la verdad es que para mí el deporte es una válvula de escape. O sea, yo lo necesito. Yo si me voy a correr media hora, ya soy otra persona. Duermo mejor, estoy más relajado, me encuentro más confiado. Entonces, pues para mí es una forma de vida. A mí hacer ejercicio es una cosa que me gusta mucho, vamos. O sea, hay gente que le gusta jugar al mus, o otros que les gusta, pues no sé, jugar a las petancas. Pues a mí me gusta eso de irme a correr, nadar y la bicicleta. ¿Y por dónde vas? Pues la verdad es que aquí, esto es un sitio que tiene infinitas posibilidades, ¿no? Es un paraíso. Yo aquí disfruto todo el año. Dicen, bueno, la verdad es que aquí, pues es que si llueve, ¿qué haces? Por ejemplo, un día como hoy, ¿no? Pues yo lo disfruto todos los días del año, ¿no? Y me gustaría correr por la granadella, por la plana, con la bicicleta, pues bueno, el cabo. En fin, tienes infinitos recursos, ¿no? Nadar en el mar aquí es una delicia. Es, vamos, algo único. Viene gente de todos los sitios a nadar aquí y a disfrutar de nuestro mar, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, pues me gustaría también tener una piscina municipal, en el que, pues, poder entrenar en invierno, pero no solo, vamos, el tema de la piscina no es una cosa solo deportista, ¿no? De deportista, sino que está vinculado también con la salud, con la tercera edad, con la calidad de vida de la gente. Pues me gustaría que mi pueblo tuviera una pista de atletismo, me gustaría que tuviera muchas más infraestructuras deportivas, pues para eso, ¿no? Para, sobre todo para la juventud. Que yo creo que es muy importante que los jóvenes tengan su mente a veces en este tipo de cosas. Y, Oscar, ¿cómo imaginas que sería la sabía dentro de cuatro años? ¿Incluye todas esas cosas que me estás comentando ahora? Pues yo, vamos, apuesto por ella. Esa es la sabía que quiero. Este paso lo he dado por eso. Yo me implico en política porque me gustaría que hubieran transformaciones en nuestro pueblo en ese sentido, pues que cosas que parecen a día de hoy imposibles se hicieran una realidad. Pues, oye, pues tener asfaltadas las calles, terminar todas las grandes carencias que tenemos e ir completándolas. Estas instalaciones deportivas, pues que pudiéramos tener lo que tiene, pues cualquier barrio que pueda tener una ciudad como Valencia. Es decir, tampoco estamos pidiendo aquí la luna. Estamos pidiendo cosas que existen en otros sitios. Y esa es la sabía que yo quiero y por la que apuesto, ¿no? Y lo que voy a intentar por todos los medios. El 24 de mayo está a la vuelta de la esquina. Solo nos queda desearte mucha suerte y muchas gracias por la entrevista. Pues muchísimas gracias a vosotros. Gracias. 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 Gracias.